Aunque se hicieron varios movimientos y recolecciones de firmas para que se colocaran semáforos en el cruce de Barrio Boston, Ingeniería de Tránsito se trajo abajo esta posibilidad, noticia que cayó como un balde de agua fría en el seno del Consejo Municipal. Varios regidores levantaron la voz por este tema y externaron la desazón y la preocupación. Muy, pero muy mala noticia para todos los habitantes de Barrio Boston, de Tierra Prometida, de Barrio La Doce, de Yucatán y todas las personas que tienen que exponer sus vidas peatonalmente o en carro en ese cruce de la Plaza La Tormenta, de donde está la panadería, donde está la carnicería, donde está la frutería en Barrio Boston. Es una decisión técnica de Ingeniería de Tránsito, no es una decisión municipal, eso está claro, pero han habido tres movimientos de ese barrio de firmas solicitando ahí el semáforo. Pero al mismo tiempo solicitan algún plan B para esta zona tan conflictiva en cuanto a tránsito. Una de esas solicitudes va encaminada a los estudiantes, puesto que por este sector caminan muchos, tanto de primaria como de secundaria, por la cercanía de varios centros educativos. Y entonces lo que nos queda es solicitarle a esta municipalidad su ayuda, por lo menos, si no va a haber semáforo en la señalación con un paso para estudiantes en este lugar tan, tan peligroso. Otras alternativas tienen que buscarse. Si no hay semáforos, entonces tiene que buscarse una solución a la congestión vial. Lamentable sí, tenemos que seguir realizando esfuerzos y esto nos lleva a tomar otras decisiones. sería buscar alternativas para descongestionar por medio de otras rutas ese espacio, esa situación de Boston, ya que el crecimiento es paulatino. Yo como funcionario del Ministerio de Educación y que trabajo en la Escuela Pedregoso, lo veo y lo vivo a diario y estoy viendo este crecimiento en lo que es la parte de viviendas. Vamos aumentando y en la mayoría de hogares uno o dos vehículos, entonces tal vez una mala cultura, facilidades, no nos organizamos. Aplicar otras rutas para desabastecer esta cantidad de vehículos que pasan por este sector sería una posibilidad. Sí tenemos que valorar hacer algún tipo de inspección con respecto a la alternativa de buscar otras salidas que nos descongestionen hacia el sector de barrio cooperativa, el Ollón, y hacia el sector podría ser hacia arriba del ISEUNESCO, tipo ahí por la fábrica Hielo, no sé, buscar alguna alternativa. Aunque muchos los pidieron los semáforos en el cruce de Boston, siguen siendo un sueño.